¿Mr. Stumble es inmortal? Muy buenas a todos chavales, yo soy el Castillo, viendo un vídeo más de StumbleGuys a mi canal. Efectivamente, en este vídeo os voy a enseñar cómo Mr. Stumble es inmortal. Y obviamente no lo digo por decir, sino que si vamos al propio Twitter de StumbleGuys y bajamos un poco, podemos ver por aquí este tráiler donde sale Mr. Stumble vestido de turista y dirán, pero es una Mr. Stumble, ¿qué sale aquí en de turista? Pues te voy a dar una prueba para que veas que sí lo es. Porque si vemos este otro tráiler donde aparece Mr. Stumble quitándose la gorra, poniéndose una de playa, porque está preparándose para irse de vacaciones, también se pone por ahí una camisa playera, ¿vale? Coge su cámara y efectivamente Mr. Stumble vestido de turista como estáis viendo ahora mismo. Y sabiendo que el turista es Mr. Stumble, si volvemos al anterior vídeo ya no estamos viendo al turista, estamos viendo a Mr. Stumble porque él es Mr. Stumble, ¿vale? Y qué pasa si le damos a reproducir el vídeo, cual que aparece por ahí Mr. Stumble como se golpea con el láser, ¿vale? Y es electrocutado, pero ¿qué le pasa? Literalmente no le pasa nada y se vuelve todo un tráiler de láser tráiler, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que Mr. Stumble podría ser inmortal a los rayos láser. Por eso en este vídeo lo que vamos a hacer es comprobar si Mr. Stumble realmente es inmortal en láser tráiler, ¿vale? Como podemos ver tenemos a Mr. Stumble equipado, aunque debería ponerme la skin de turista porque realmente en el vídeo la skin que aparece es la de turista y puede que Mr. Stumble haya adquirido esos poderes gracias a la ropa que se puso. Así que vamos a ponernos la skin de turista, ¿eh? En este caso. Y vamos a jugar con él una partidita en el modo competitivo teniendo en cuenta de que en este mapa también salen láser tráiler y láser dash que son dos mapas que tienen láser, ¿sí? Vámonos con la primera partida a ver si es real o no es real que Mr. Stumble vestido de turista es inmortal. Cuidado, cuidado. A ver, no quiero yo ir a comprobarlo tan rápido, la verdad. Por lo menos hasta que no queden menos de 10 personas. Vale, cuidado, cuidado. Vale, perfecto, buenísima. Vale, te tiro un dados. Tía, de la que te acabas de salvar, tío. No te la crees ni tú. Vale, dragón. ¡No, dragón! Mr. Stumble, por lo visto, no es inmune a los lásers. Pero vamos a darle otra oportunidad para... A ver si así consigue lo que viene siendo salvarse o ser inmortal de los lásers. Porque, bueno, le hemos dado una oportunidad, pero todo el mundo merece una segunda oportunidad. Así que pulsamos invisibilidad. Antes me ha matado el dragón porque me estaba viendo y venía a por mí. ¿Cuánto tiempo podré yo ajustar el hecho de quedarme en un cuadradito hasta que el láser se cierre? Mira, 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 mira. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, bueno, 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 me la he jugado bastante, eh! Vale, 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 vale. ¡Wow! ¡Madre mía, ahí ya! Un poquito más y estaba muerto, eh. Pero, bueno, ahí... ¡Oh, mamá! No me la he jugado tanto, pero casi, eh. Casi me muero, madre mía. No sé ni yo cómo lo he hecho. Bueno, viendo que el turista no es inmortal por los láser, porque se han muerto ya dos partidas seguidas, vamos a probar con Mr. Stumble a ver si la verdadera insanidad está dentro de Mr. Stumble y no dentro de la skin de turista. Así que vamos a probar una partida más con Mr. Stumble a ver si es inmortal o no es inmortal, chavales. Vamos a ver qué tal lo hace Mr. Stumble, si es inmortal o no, ¿vale? Vamos a comprobarlo en esta partida. Cuidado, vamos a tirarle el invisible porque... Ya estoy viendo por ahí que vienen los maletines, los dados y todo lo que se menea por mí. Vale, chavales, ha llegado el momento de empezar a tirar dados y a tirar puñetazo y patada y todo. Eso sí, voy a tirar la invisibilidad porque no soy tonto y van a venir a pegarme, ¿vale? Cuidado, cuidado, se acaba de morir uno al lado mía. Vale, 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 vale. ¡No, Mr. Stumble no es inmortal! Pero bueno, hemos que... Pues bueno, chavales, como habéis visto con vuestros propios ojos, Mr. Stumble no es inmortal a los láser. Así que esos trailers nos están engañando. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte, darle a la campanita. No te olvides de poner el código ERCATI en la tienda siempre y nos vemos hasta un próximo vídeo. ¡Chao!